hola bienvenidos aquí estamos de nuevo en Warpits y vamos a empezar con la campaña vamos a jugarla en normal vamos a ver vamos a ver nombre a la cabeza que escribo bueno 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 se vayan disparos vale pues venga feo 300 y vamos a buscar una insignia un serpiente vamos a ver todas las insignias que hay tanque del pacman y esto es del ajedrez vivo no está el del ajedrez este vamos a cogerlo no sé este color venga a ver vale pues comenzamos aquí vamos a tenemos esto tenemos esto esto es una torreta y esto de aquí las trincheras pues lo de cargar es súper rápido también bueno 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 vale este es un mapa distinto al al del tutorial aunque se parecen vale tengo dos puntos vamos a sacar esto y esto tengo disponibilidad de cinco personas ahora lo que necesito es dinero ojo que hay combate 20 y construy defensivo torre qué leches es esto son bombas amigo mío vale 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 son bombas vale de momento vamos a subir el dinero porque nos va a hacer falta de verdad que este simulador está genial vale también esto provoca muertes al enemigo lo que son las espinas entonces interesa malo en un momento crítico podemos pedir bastante bastante dinero así que de momento tiramos con el que tenemos vale somos nivel 4 de momento bueno continuamos subiendo el dinero 150 en verdad hemos colocado un montón de trampas y podría colocar por aquí o por aquí vale perfecto tenemos capacidad de cinco personas es que eso en un momento dado lo que acumulemos aquí en lo que es puntuación para para subir el dinero de hecho una estrategia que nos puede ser útil sería guardarnos los puntos aunque no los gastemos porque como esto de subir aquí es sólo cuando demos a este botón de aquí nos da esta cantidad de oro de dinero no creo que es para subirnos más no nos podemos llegar al máximo vamos que puedo pedir el dinero y ahora tengo cinco completados y puedo colocar más bombas de hecho esto sí que es una buena una buena defensa como se suele decir una buena defensa es un buen ataque vamos a poner otro más y otro disparo warning protein si es que tenemos un montón de soldados hemos hecho esto genial es una maravilla el objetivo no vale y la primera visión de la campaña para hemos desbloqueado esto es el barres instantás vale anteriormente más más salido una carta de estas tenemos mina tenemos esto de aquí tenemos este barril y luego fijaros que aquí me permite comprarme esto que es más vida me parece o este soldado yo creo que voy a pierna soldado vale y ahora lo debemos de tener aquí efectivamente vale pues tenemos un nuevo soldado vamos a colocarlo así vale pues sale tenemos aquí los detalles dos mercenarios tres mercenarios por un supli no sé qué es lo que quiere decir con supli ahora mismo no me acuerdo vale esto es ese mismo mapa vale lo que pasa es que contamos con más soldados vale los puntos de aumento no nos los gastamos lo justo para cubrir los soldados y para colocar alguna mina o algo y vamos a ver estos como como de me pone ahí clic derecho clic derecho para que se ve y esto me da 20 cada vez que hago clic a esto de aquí me da 20 de dinero y eso está súper bien vale ojo la cosa se complica vamos a aumentar la cantidad de gente más dinero más gente más dinero y en una de estas podemos pedir dinero es que ya ya están sacando vehículos tenemos cinco personas y disparando bueno ya no bueno 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 defensa 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 más oro punto punto no sé si pedir el dinero porque no tengo suficiente dinero me falta uno por cubi de los que tengo vale de momento bueno hay una explosión tocha tocha vale ya no podemos subir más el dinero así que vamos a aumentar esto y vamos a pillarnos el dinero a la tenemos todo completito vale ya tenemos cubierto con estas enredaderas bueno 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 esto de la energía para ir rápido contra el enemigo vale tenemos cubierto todas las plazas vamos a pedir más dinero otro más podríamos gastarnos un punto en en más gente en más gente ala perfecto por aquí colocamos las minas y sacamos wow a ver se nota que en este mapa hay mucha más mucha más gente podríamos sacar más todavía wow 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 están sacando soldados de este vehículo están sacando soldados de este vehículo vale perfecto bueno 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 vale vamos a darle al ataque que avancen rápido venga 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 mira 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 al ataque al ataque wow gg vale desbloqueamos aquí nuevos soldados y fijaros que esta vez nos han dado dos tipos de torretas espero que os haya gustado y nada hasta luego a� VECAAAAV saja seguimos estilos a a a a un acá a a a c